La reaparición de Juan Gabriel, el abogado de Iván Aguilera, hijo y único heredero del cantante, desmintió el hecho y aseguró que el divo de Juárez no está vivo. En entrevista para el portal de espectáculos TMZ, el abogado Guillermo Poz señaló que Joaquín Muñoz había desencadenado dichos rumores para hacerse publicidad ahora que saldría a la venta su libro Juan Gabriel y yo más allá de la muerte. Asimismo, reveló que la familia del también compositor está sumamente molesta, y que están considerando entablar alguna acción legal en su contra. Por último, Poz dejó en claro que Muñoz nunca manejó a Juan Gabriel y que únicamente fue su amigo. Cabe recordar, que fue en una entrevista donde Muñoz aseguró que el artista había fingido su muerte, y que muy pronto reaparecería a finales del 2018. El símulo o su muerte, está en una casa, está bien, confortable y todo. El mes que entra nos vamos a dar cuenta. Está preparándose todo para que pasando el día 15, de diciembre, aparezca públicamente, ya está aburrido de cómo está, la situación que vive él es horrible, sin embargo, y para descartar de una vez por todas que Juan Gavide, el portal de espectáculos consiguió el certificado de defunción del 2016 que declara la muerte del vivo tras sufrir un infarto agudo de miocardio. ¡Suscríbete al canal!